Recuérdeme su nombre. Miriam Triviño. Señora Miriam, ¿hace cuánto está aquí? 35 años. ¿Qué la trajo acá? Aquí me trajo mi cuñado, que... Mi cuñado que está aquí al lado, él empezó primero, entonces me ha dado ventica, entonces yo... Dije, me voy a hacer aquí, en este ladito de la iglesia, y me dice, y aquí estoy. ¿De pronto también la fe? La fe, claro, la fe ante Dios es todo. La fe es todo, yo le pedía mucho a Dios, porque en ese tiempo yo tenía una niña que tenía que llevarla cada 15 días a Bogotá, porque me perdió un ojito, entonces yo le pedía tanto a Dios, y que no hallaba qué hacer para conseguir plata, entonces mi cuñado me dio unas novenitas, y fui poniendo, fui poniendo, me iba para los pueblitos, para Viga Larga, para Gigante, pues allá yo me iba con una cajita a vender, hasta que un día dije, ay, yo ya estoy cansada, andar por allá, me hice aquí, y aquí pues cuando me hice, me hicieron la vida de cuadritos, porque la policía allí, el monseñor, y un día me dijo mi mamá, que era tan devoto a San Cipriano, me dijo mi mamá, me vino, monseñor, yo no estaba, entonces me dijo, dígale a su mamá, le dijo al niño que tenía, dígale a su mamá, que vaya a las 2 de la tarde, porque se tiene que ir de aquí, entonces yo fui y le dije a mi mamá, le dije, ay, mamita, me van a sacar de ahí, yo, ¿dónde me hago?, entonces dijo mi mamá, qué alma bendita, dijo, no, mamita, cuando usted vaya donde monseñor, pídale a Dios, y a San Cipriano, y a Santa Juana de Arco, envóquela cuando estoy hablando con él, envóquela, entonces yo, sí, yo ya estaba hablando con monseñor, no, monseñor, yo tengo tanta necesidad de mandar la niña, cada concedida me toca irme a Bogotá, no tengo más de dónde echar mano, y yo, sí, yo le iba, le conté, entonces al último dijo, bueno, hágaseme ahí, como él era así, dijo, hágaseme ahí, y tan pronto se haga algo otro ahí al pie de ustedes, se van juntos, y hasta el sol de hoy, y hasta el sol, no, allí se habían acomodado varios, antes yo era solita aquí, entonces antes yo, yo le decía, vaya a hablar con monseñor a ver si lo deja, sí, no, 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 no iban a hablar con él, sino que se quitaban, entonces, pues aquí, entonces yo sí, como me dejó, ¿y es la que ha perdurado? sí, ya mi cuñado, hacía un año estaba ahí, pero, no, aquí no, ese lado era yo solita, ellos estaban al otro lado, él estaba al otro lado con otra señora, entonces, en un cambio de gobierno, los pasaron a ellos para acá, ellos quedan aquí de primera, ¿qué es lo que más se vende? no, pues la veladora se vende, el sirio, en este tiempo de Semana Santa, se vende mucho el sirio pascual, el pascualito, uno que es pequeñito, se vende laminado, se vende novena, de todo el Cristo, el Cristo se vende hartísimo, el santo viacruz, el santo viacruz, si se vende, es una cosa de las que más se venden en Semana Santa, ¿y a cómo es la novenita del santo viacruz? esta vale tres mil pesos, y esta vale mil, ¿completica? sí, sí, esta sino que hay gente que le gusta así, grande, más, más, como más explicadita, porque como esta viene, así se me cayó, esta viene ya más, más ilustrada, esta viene ilustrada, entonces por eso la gente busca mucho, mucho así que, la que viene ilustrada, entonces por eso la, sí, esta viene así ilustradita, grande, entonces en cambio esta ya, ya viene más pequeñita, ah, pero también está completita, sí, está está completita, sino que ya la gente, entonces el que, ya lleva esta, más bonita, ¿y si se incrementan los clientes ahorita en la Semana Mayor? sí, en la Semana Mayor, claro que sí, porque llegan a comprar mucho el Sirio Pascual, el Viacruz, y llega mucha gente por el Viacruz, el Cristo, el Cristo se vende hartísimo, los escapularios, escapulario, todo, 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 todo se vende en Semana Santa, la gente viene mucho a buscar el Rosario, ¿cuál es el producto que usted dice que en Semana Santa se mueve más que el resto del año? ¿el Sirio? el Sirio Pascual, el Cristo, y la, el Viacruz, si se mueve más en este tiempo, bueno, yo también veo que usted tiene aquí hartas novenas, ¿cuál es la que de pronto se mueve más fuera del Santo Viacruz? la sangre de Cristo, la sangre de Cristo es bendita para todo, y le recomiendo a la gente que venga a comprar la novena de la sangre de Cristo, y haga el Rosario de la sangre de Cristo, porque es bendito. ¿Una otra novena nos recomienda de pronto para esta época de reflexión y recomienda? que esta es muy, esta vende harta ahora para Semana Santa también, la pasión, se vende también, ¿cómo es que llamo una que tengo por aquí? que es para ir a, el monumento, los monumentos, ah, para la visita, a los monumentos, esa también se vende bastante, de pronto el Saumerio, el Saumerio también, ese Saumerio, ese se vende hartísimo, el inciencio, puro inciencio, también se vende bastante, o sea que esta semanita ha sido la mejor para usted, si, la semanita, la Semana Santa es la mejor para nosotros que vendemos esto, pero claro que todos los años, mi Dios, mi Dios es muy lindo, porque no, le da uno a todo tiro, le da la platica, la mentica, él no lo desampara uno nunca, y este es un tema también generacional, sus hijos han seguido esta tradición, su nieto, si, mi hijo tiene un almacén aquí, los dos menores, ellos tienen, porque cuando yo comencé esto tenía los dos menores, tengo cinco hijos, entonces los dos menores son los que, tengo un hijo en Florencia que tiene un almacén también de esto, y, y tengo un hijo que tiene un almacén, aquí en el Pasaje Camacho, y yo me impuestico de toda la vida. ¿Qué piensa que le da usted a la comunidad huilense en esta época de recogimiento y reflexión espiritual? Pues en esta época de recogimiento que primero vengan a la iglesia y se acerquen acá a los templos, porque aquí ahora Neiva hay mucho templo donde nos podemos acercar, queda cerquita la casa y todo, para que nos recojamos con Dios.